¡Suscríbete! Y 300 pesos ¿Dónde están los amigos que compraron sus boletitos? Ahí están para los parientes locos ¿Eh? Departe de 20, vale ¿Y quieren un tema de salsa para los de Veracruz esa noche? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Psucbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, sabón! ¡Venga, sabón! ¡Suscríbete! Luis Linares Sonido Jensen Es tu aniversario ¡Muy bien! Los enes jóvenes Ahí está para mi Jerez, ese micro El de los 6% de la ley Al ritmo de la luz, Sergio Este enorme produjo El de los 6% de la ley Los enes jóvenes El de los 6% de la ley 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 Y la de los 6% de la ley Ahí está para los morros 23 Que radica la llena seemingly Apaco Márquez Y va a Gabriel el Luis Guillén, el Luis Guillén, el Luis Guillén, Andes, para ese gordo chato, para Cruzito Pito, desde Las Vegas, ahí está para el Piojo López, y todos los n's de la OCE, ahí está para Gerardo Hernández, eso de parte de un admirador, por el tema desde Andes, ahí está para Guicho, para Che Ocho, para Pancho, para Pencho, hasta Llanas Vegas, ahí está el saludo para Cadira, Calván, eso de parte de un kiss, con el tema desde que te vi, esa noche con ritmo y sabor, venga la miente, ahí está para Lupe y eso, de parte de un guerrerito, y eso, de parte de un guerrerito, y eso, de parte de una prima de Veracruz, esto, paraütfen, y eso, de parte de un cholo loco, y eso, de parte de un guerrerito, con el tema de Ando Bien pedo, y esto, de parte de un Although, no peegando, ¿Qué es lo que me gusta hacer de este aniversario de Ikea? Yo soy el pobre, pero me da bien. ¡Felicidades, Genio! ¡Felicidades, Genio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!